HABLANDO DE... ME SABE OÍ... AH, QUE UD CUELGUE. AH, QUE UD CUELGUE. AH, QUE UD CUELGUE. SÍ. ME SABE OÍ. VA A ESTA. VOY SABE QUE ALLÁ HA habido UN MONO ENORME. ERA PARA MÍ QUE NO ERAN LOS MONOS. ESTÉREO LO ERA TAN GRANDE QUE ERA. ESTÉREO. SÍ. AH, MONO Y ESTÉREO. SÍ. PERO MONO SE ESCAPÓ. ¿LEGAL? SÍ. EN EL NOTICIERO Y TODO YA LO ESTABAN BUSCANDO. ¿CÓMO PICO SI ACÁ NO HAY MONO? ESOS CAÍ MIRIQUINÁNGOLOS CAÍ POR TODOS LADOS. Y MARÍA TERESA DIJO, SE PERDIÓ UN MONO DE CUARENTA AÑOS. LEGAL. AH, UN BEBÉ, DIJO. AH, UN BEBÉ. UN BEBÉ DE CUARENTA AÑOS. ¿LOS MONOS CUANTOS AÑOS VIVEN? CINCO. ¿Y SI LE ESTÁ PAPURADO? ¿CÓMO VA A VERIGUAR A UN RATITO ACÁ NO VENAS? ¿Y VAMOS A GOOGLEAR? ¿CÓMO ESTÁ SI TIENEN 45 NO ME VAN A VIVIR? TIENENOS. No queres que te vias gogura ein ratitos contexts... lah... ¡ÓPCUEDO! Claro. ¿Y dónde crawlale el mono? Superman. En la calle, yo momento creí. Estos son Jumanji y dije. Ay no, era Jumanji. No era Jumanji... Y estaba por los árboles para caminarlo Para abajo. Meцииadan. Estaban por la planta da guayaba. Mañanísima. Estaban por la planta de guayaba. Estaban por la planta de guayaba. Y estaba por la planta de guayaba Estabas un mango y gay. Estaba comiendo mango. Ah, bueno, bueno. Mango y un par de acerolas. Mira. Ahora se mata el niño de mi papá de acera. Sí. ¿Y hacia qué jurisdicción más o menos fue diciendo? Y cerca de más o menos... ¿Conoces esa parte? Sí, conozco. Bueno, ahí no es. Dos cuadras después. Dos cuadras después. ¿Y si te aviso a la gente correspondiente? No, porque no tengo batería. ¿No tenías batería? No, yo también no. ¿De tu radio? De mi radio, de mi WhatsApp. Yo tengo cargador. ¿El cero? ¿Por qué te va a usar? Y cargame. ¿Por cuánto? Cargame. Y cargame. ¿Qué cosa? Y cargame la mente. De estar con todo vos, hoy será. Respetar a tu compañera, Leca. Yo le respeto vos. Acá, en esta, acá, en la... ¿A qué miras? ¡Mil huete expreso! Bueno, ¿viste eso? Quería mirar a los macos amigos. Dicenso, ese es el nuevo. Este nuevo me trajo Rodri Limusim. ¿En serio? ¿Cómo? Ah, ¿y por qué deja que ella toque tu juguete? No, nadie va a tocar mi juguete. ¿A Lali le gustan los juguetes, dice? Sí, le gusta. Sí, el 14 dice que tuvo un par de juguetes. Sí, sí, sí. Pero el 14 había sido Lali Hojasabaié. Ah, mira un poco, un catarato de otra aceita. Mira, este también es nuevo. ¿Ese es nuevo también? Nelson Aquino, enfocale, pues. Mira. Se levanta tu cola. No te voy a más llevar a pasear mi moto. ¿Y qué? Claro que me vas a llevar. Nunca jamás. Sí, me vas a llevar. No te vas a llevar más. ¿Por qué vos le trataste así a la criatura? ¿De? Todavía no hay quien... En este recinto de trabajo, prohibido tener relaciones entre compañeros. Sí, prohibido. ¿Escuchaste, profesor? ¿Escuchaste? Hay que hablarle a la hijada de PETA, entonces. Sí, hay que hablarle a toda la hijada de esto. Sí, sí, sí. Porque está también este Robertito...